Objetivos es ganar, objetivo es ganar, cultura y tradición, fútbol ofensivo y fútbol de calidad, yo quiero esto, quiero ganar, quiero fútbol ofensivo, yo quiero tener la pelota, pero para tener la pelota tienes que hacer dos cosas muy bien, una es tenerla y otra es saber qué hacer cuando la pierdes. ¡Gracias! 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 10 GOL Chico de oro Chico de oro Si me enseño Si me enseño Velo Y lo se va Aparo al ritmo GOL 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 Los de los barcelonistas, gol de cazador, pelota de Brescia de Uruguay, arranca a Ville en posición correcta, regaló, el ganador ya es libre, resultado para la historia, Barcelona 5, Real Madrid 0. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Un saludo, gente madureña es aquí, por el suficiente campeón final para llegar a la final de Wembley, donde sí estará el Borucha Edormund. Yo creo que no. Nos quedamos con el entorno, nos quedamos con la entrega, nos quedamos con la lucha, nos quedamos con la emoción. Y estos dos últimos minutos hemos estado al borde, al borde de vivir una de las noches más memorables del fútbol español. Y se ha escrito bien, pero nos ha faltado ese gol para el que hemos hecho muchos más esfuerzos de los necesarios, muchos más acercamientos a la portería de Wendey Feller. Pero bueno, no hay más que decir, darle la enhorabuena al Borussia, sale vivo del estadio Santiago Bernabéu, por méritos propios y esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!